vamos a irnos entonces hasta hasta el partido que se jugó entre el motagua y el real de minas esto en danlí ya segundo partido con luz artificial el primer gol de gonzalo cruz en el matador definitivamente el argentino cruz en el llega rápido al rebote que deja archival luego wilmer crisanto centro otra vez la deja pero bueno es un remate tremendo y miren que viene vega desde el piso y otra vez la misma medicina centro al primer palo llega a moreira todos los delanteros del motagua están goleando todos o sea que aquí si buenas contrataciones no necesitan renovación la pista es nadie sino que los delanteros 3 por 0 gano nos vamos hacia el estadio martínez hasta tocó a tremendo partido el de obede enamorado hoy enamorado hizo un primer tiempo espectacular de ensueño parando todo el bombardeo que le hizo el olimpia a pesar de su corpulencia física que hay que hacer notar que el problema de ver es un problema de hipertiroidismo y que él haga cualquier tipo de ejercicios con textura siempre va a estar así de esa manera así es que yo creo que no hay que tomar esto como en tono de burla como muchos lo han hecho pero el primer gol la mandaron al lugar más lejano el centro para que llegue arboleda se quitan a toda la defensa donde está la defensa todas las alas un jugador de completamente solo en el segundo palo arboleda y después el segundo de jerry ricardo benson en un contragolpe fulminante un segundo atrás había sido edric menjibar el que tapaba el gol del empate de real sociedad que se había ido al ataque en el último minuto por cierto y fue despedido carlos martínez carlón ha llegado un técnico español el cual vamos a dialogar esta noche con él acá en teledeportes nos vamos a san pedro su la palma ponía el primero tremenda jugada del mango sánchez que me parece que se convirtió en el jugador del partido palma llega puntual a la cita y pone después palma le daba este a maximino aguilar y muy bien buba pero ésta no la iba a tajar nunca el cabezazo de david colón con esto david pues anota un gol después de mucho tiempo y lava el error de aquel partido contra martón que todavía seguimos pensando que fue muy drástica la el penal aquí viene otro del mango sánchez llega de atrás carlos meléndez miramos qué bien jugada prefabricada y qué bien la manda sánchez para que meléndez meta el tercero había dicho los presidentes del equipo del real españa poniendo como ejemplo que vida y real sociedad iban a estar peleando descenso en esta época bueno suerte y le contestó no hay que minimizar aquí está este gol pase de rembland flores un carlos roches la manda a guardar el 1 por 0 perdí el equipo del honduras progreso en su casa también la defensa del equipo progreseño es gelatina el empate venía eric andino una pelota que no logran conectarla en el pase al centro pero andino llega el segundo palo aquí vamos a ver cómo tiene que estar ahí si tiene que llegar minutos después este me parece que pudo haber hecho más el portero este víctor moncada que acababa de ingresar pero mire la defensa donde está la defensa del honduras progreso venía el tercero otra vez agarran desubicada la defensa y otra vez carlos roches les está convirtiendo el goleador este equipo solo de a tres o le meten tres o mete tres o empata de a tres o pierde a tres o gana de a tres aquí era el 3 por 2 yerson gutiérrez ya en el último minuto pase medido de marcelo canales y eso no la manda a guardar era el último minuto